Amigos del Grupo Presente Multimedios, nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, se nos van nuestros amigos de CrossFit a los Evo Games de Monterrey, Nuevo León, platícanos un poquito, Natsira, la jefa de la delegación, ya listos para competir, ¿no es así? Sí, así es, empezamos mañana, si Dios quiera, a primera hora, y bueno, ya todo el equipo listo, súper nerviosos, y bueno, ya han tenido un trabajo impresionante todos los chavos, la entrega, y bueno, muy orgullosos de todos ellos, de todo el trabajo que llevan antes. Oye, nos podrías platicar, ¿cómo ha estado la preparación? Por ahí nos decían que uno, que dos meses han estado durmiendo y comiendo como Dios manda. Sí, así es, mira, aquí te puede platicar la coach todo lo que les ha hecho, y bueno, les ha hecho un programa increíble. Coach Itzel, cuéntenos, ¿cómo les ha ido a los chavos? ¿Qué tanto los ha preparado para este evento? Han tenido hasta ahorita dos meses de preparación intensa, en donde hemos dividido los programas en tres diferentes secciones, en donde empezamos haciendo fuerza, cardio, y terminamos con Metcons, que son entrenamientos funcionales variados, y ahorita los chavos creo que han entrenado como nunca, se han entregado como nunca, entonces, digo, yo creo que vamos a hacer muy buen papel. Muy buen papel, ahora sí que tradúcenos los al castellano, ¿qué significaría para Tabasco un buen papel en los Evo Games? Pues un buen papel, yo espero que podíamos varios, o sea, hay mucha expectativa, hasta ahorita, pues se ha traído el campeonato, entonces, yo espero que ahora mis pupilos puedan seguir con esa tradición. Son muchos participantes. Platícanos un poco de los Evo Games, sabemos que es, o hemos leído que es la competencia más extenuante de CrossFit, que hay en México, una de las más extenuantes. Los Evo Games es hasta ahorita la competencia de CrossFit más grande que hay a nivel nacional, es donde se reúnen la mayor cantidad de CrossFiteros en cuestión país, y en donde se ven de diferentes niveles, porque hay en varias categorías, vienen desde principiantes, juniors, intermedios, avanzados, IRX, que es la categoría élite, este, entonces, realmente, aquí es donde muchos nos medimos, muchos sabemos cómo vamos, y es como el pre al abierto internacional. Ok, ¿Tabasco en qué categoría va? Tabasco ahorita, hoy por hoy vamos en su gran mayoría como, la gran mayoría van como avanzados, tenemos un RX, y este, más o menos así es como estamos. O sea, no es cualquier cosa, amigos, no es cualquier cosa lo que va a Tabasco, son prácticamente la categoría, la categoría élite de este evento, una categoría grande, una categoría donde nada más están los mejores. ¿Por qué no platicamos ahorita con algunos de nuestros amigos de CrossFit, de los que van a competir, de los que se van a romper allá, acerca de este evento? Platícanos un poco, ¿cómo te sientes ya de cara a esta competencia? Bueno, pues, más que nada, creo que todos nos sentimos ansiosos, dado que la preparación nos ha tenido extenuando días con días, y pues ese es el momento clave, creo que coincidimos todos en que ya queremos que sea sábado y empezar a dar lo mejor de todos nosotros. Ok, oye, ¿tú en qué nivel vas? En avanzado. En avanzado, o sea, no estamos platicando con cualquier competidor, es uno de los mejores, ¿cuál es tu objetivo allá? Cuéntanos, nos dicen que van a ser un buen papel, un buen papel es quedar entre los tres primeros, es llegar a la segunda ronda, platícanos un poco. Pues, como toda competencia y cualquier deporte, todo el mundo busca siempre quedar entre los primeros lugares, creo que un buen papel sería de que cada uno esté satisfecho con su desempeño, así que creo que lo primordial para todos unos es dar el corazón en cada uno de las competencias. Finalmente, Natsir, un mensaje para todos los tabasqueños, que seguramente van a estar bien al pendiente de lo que ocurre ahí en Monterrey. Así es, bueno, como B&M, realmente estamos muy orgullosos, muy contentos de toda la entrega que ha habido, ¿no? Para mí ya son campeones, para mí es un gran reto lo que han logrado hasta el día de hoy, y bueno, yo sé que les va a ir bien, han tenido toda la entrega, toda la preparación, y bueno, con el corazón sote, bien puesto. Con el corazón sote, bien puesto, con el ánimo bien puesto, así nos despedimos, amigos del Grupo Presente Multimedios, deseándole la mayor de las suertes a este equipo tabasqueño de CrossFit, que se nos va a los Cebo Games en Monterrey, y, pues no sé, un mensaje, un grito de apoyo para ustedes mismos, un grito de júbilo, de esperanza para ustedes. A la de tres, CrossFit Tabasco. A ver, una, dos, tres. ¡CrossFit Tabasco! Vaya manera de despedirnos, hasta la próxima.